hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un amplificador hecho experto para sus bajos eso en este vídeo vamos a hablar sobre lo amplificador bass 1200 aquí tenemos un amplificador experto para sus bajos que tiene en las versiones de un ohmio y dos años que tiene 1200 vatios rms con 14 con 4 8 como toda la línea bass de taramps vamos a ver algunas imágenes de él bien como vimos en las imágenes este es un amplificador que tiene un canal de 1200 vatios rms a 14 con 4 8 de alimentación que tiene en las versiones de un ohmio y dos ohmios así podemos usar en varios 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 sistemas de sonido interno de bajos fuertes o también en su open show dependiendo directamente de la aplicación vamos a ver en detalles aquí su panel de alimentación y canal y aquí su panel de entrada de audio y de ajustes que es muy importante vamos a ver con detalles los paneles bien podemos ver aquí con detalles los panel de ajustes y entrada de audio y también de su smart cooler aquí tenemos las entradas de rca izquierdo-derecho aquí tenemos su ajuste de level que es una ganancia que va de 0 hasta lo máximo de su sensibilidad aquí tenemos los subesónico que es su ray paz si aquí determinamos lo inicio de la respuesta así podemos colocar lo inicio de la respuesta de 8 hertz hasta 30 hertz aquí podemos hacer lo inicio de 60 hertz hasta 250 hertz así podemos ver que la respuesta total del amplificador va de 8 hertz hasta 250 hertz donde podemos hacer su ajuste completo de la band pass de la respuesta band pass exactamente en lo subsónico y en lo low pass aquí también tenemos los ajustes de bass boost donde tenemos aquí los ajustes de frecuencia donde la frecuencia central de los bass boost va de 35 hasta 60 Hz y aquí los ajustes de su intensidad aquí podemos colocar de 0 a más 12 dB aquí una sugerencia muy importante muy cuidado en lo ajuste ¿por qué? porque lo ajuste da a lo amplificador una ganancia mayor así puede llegar a lo clip con más facilidad entonces muy cuidado en lo ajuste de la intensidad de los bass boost yo quiero más bass boost porque quiero dar más énfasis en una frecuencia yo voy a dejar mi level más bajo yo quiero hacer una respuesta más planea entonces yo no voy a utilizar los bass boost entonces yo puedo colocar un poco más de ganancia pero si voy a colocar en la respuesta una énfasis en 35, en 50, en 60 Hz con poco más de ganancia entonces lo level tiene que ser más bajo ¿ok? aquí tenemos lo smart cooler que ayuda directamente en la refrigeración de lo amplificador ¿ok? aquí podemos ver en detalles lo panel de salida de audio e entrada de alimentación en la salida de audio tenemos aquí lo negativo y lo positivo que va directamente a los altavoces como ya he hablado tenemos la versión de 2 ohmios y también la versión de 1 ohmio aquí en la alimentación lo positivo, negativo y remoto donde en negativo y positivo podemos utilizar cables 5 Gauge o 16 milímetros como vemos en los ajustes tenemos varias formas de uso pero la principal forma de uso es para sonido interno o para sonidos de bajos muy fuertes aquí podemos ajustar desde su inicio de respuesta como también su final de la respuesta como también lo más importante que es la ganancia y también un ajuste personal que es lo bass boost el punto muy importante de este amplificador es que tenemos aquí en la frente del amplificador su indicador de clipping si, este indicador es muy importante ¿por qué? porque él indica él le muestra directamente cuando el amplificador llega a su potencia máxima sea él en su impedancia sugerida o se ha usado con impedancias diferentes la máxima potencia que le puede tener lo clipping indicará en los ejemplos de uso si lo modelo es de 1 ohmio podemos usar un altavoz un bajo de doble bobina de 2 ohmios de 600 watts RMS hasta 1200 watts RMS pero yo puedo también usar dos bajos así puedo utilizar dos bajos de 300 watts RMS hasta 600 watts RMS bobina doble de 4 ohmios o bobina sencilla de 2 ohmios si lo modelo es de 2 ohmios yo puedo utilizar un bajo si, un bajo bobina doble de 4 ohmios o bobina sencilla de 2 ohmios o también dos bajos que también pueden ser de bobina doble de 2 ohmios o bobina sencilla de 4 ohmios un bajo de 600 watts RMS hasta 1200 watts RMS y dos bajos de 300 watts RMS hasta 600 watts RMS ok? bien aquí en la embalaje tenemos su QR code donde podemos accesar directamente por la internet los sitios de TARAMS directamente en la página de los BAS 1200 en este punto tenemos todas las informaciones y también su manual así tenemos todas las informaciones para sacar el máximo del amplificador bien amigos les gustaron las informaciones les gustaron del producto como vimos este es un amplificador mono un canal de 1200 watts hecho experto para sus barros así puede ser usado para sonido interno para un sonido de bajos muy fuertes o también para su open show en latinoamérica es muy común se utilizar amplificadores de bajos para open show así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima de y un